¡Pura Risa! ¡Woo! Todos los payasos. ¡Payasos! ¡Payasos! Y eso, ella... Así todos los sábados empieza la jornada de los voluntarios de la agrupación Pura Risa Payasos de Hospital. Quienes llevan alegría y diversión a los pacientes más pequeños del Hospital de Niños, Dr. Roberto Gilbert. ¿De bamboliría? ¡Qué! La agrupación celebra su aniversario número 9 en Guayaquil. Un proyecto que nació gracias a una pareja de esposos venezolanos que decidió continuar su labor social aquí, en el puerto principal. La junta como que nos abrió las puertas y nos dijo, bueno, hay que hacer voluntarios ya. Entonces con esos cuatro empezamos el primer mes, poquito a poco íbamos haciendo las visitas semanalmente. Y hoy ya son alrededor de 70 voluntarios entre hombres y mujeres de distintas edades y profesiones. Que dedican parte de su tiempo a esta noble labor. Nosotros tratamos de, en ese momento, en ese instante, que ellos también cambien en esos 5 o 10 minutos su mentalidad y lograr llevarlos a un estado de alegría. Jugamos con los padres, jugamos con ellos y les damos, los contagiamos de alegría, que es lo más importante. Para algunos de ellos, esta labor, además de ser gratificante, les ha permitido desenvolverse mejor con los demás. Bueno, me desenvolve un poquito mejor con las personas. La verdad es que yo soy muy tímida, pero cuando me pongo, una vez que yo me pongo en la nariz, yo soy otra persona, interactúo muy bien con las personas. Médicos de este hospital aseguran que la presencia de estos payasos ayuda a disminuir la ansiedad en sus pacientes más pequeños. Por el hecho de estar vestidos con un mandil blanco, se nos tiene un poco de recelo. La presencia de ellos permite dar una tranquilidad mientras se encuentran hospitalizados. Las visitas son todos los sábados a las 9 de la mañana en el Hospital de Niños Doctor Roberto Gilbert. Así también turnan sus visitas en otros hospitales como el Interhospital, Bernaza y centros de diálisis. Si usted desea formar parte de Pura Risa Payasos de Hospital, puede ingresar a las cuentas de redes sociales de la agrupación para acceder a más detalles. Y ahí nosotros les contactamos para hacer el taller. El taller es gratuito, es un único taller que tiene una duración de 16 horas. Y ya de ahí en adelante ya eres payaso hospitalario. Así estos generosos voluntarios demuestran que con pequeñas acciones se puede transformar el mundo de otra persona y hacerlo más feliz.